Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy en la página 58 del Tratado de Kiddushin. Nuestro estudio sigue siendo por la paz en Israel, por la refuerza de todos aquellos que están heridos por causa del terror de Hamas, por la pronta liberación de todos los cautivos en manos de los terroristas y por la elevación del alma de aquellos que nos fueron arrancados violentamente. Por manos de los terroristas también. Comenzamos el estudio, dice así, Se encontró María Yudá con Rav Yosef y Rav Shmuel, el hijo de Rav Barbarjana, de Abu Kayme a Pidja de Berraba, que estaban ahí en la puerta del Bet Midrash de Rav Barbarjana. A Marleu les dijo, María Yudá, Tania, hay una veredad que dice, Hamekadeh es Peter Hamor, el hombre que hace Kiddushin a una mujer con el Peter Hamor, con el primogénito del burro, que está vivo, antes de que lo desnuquen. O Bebasar Behalab, o que le hace con carne y leche. Son todos los casos que hemos visto anteriormente, que tienen prohibición de sacarse provecho de ellos. Rav Shimon dice que esa mujer queda consagrada. ¿No saben? Dicen que no. Alma, entonces, ¿qué vemos? Julim, Xenishcatu, Baazara, de Rav Shimon, de Abdeo, Raita, que la prohibición de sacrificar un animal hol en el Bet Amigdash para Rav Shimon no es una prohibición de la Torah. Y tenemos una oposición de otra variedad, Rav Shimon Omer. Rav Shimon dice, Julim, Xenishcatu, Baazara, Yisrefu, los Julim, un animal que no es Kodesh, que fue sacrificado en la Zara. Yisrefu, no solamente basta con enterrarlo, hay que quemarlo. Dejen Jaya, Xenishcata, Baazara, y lo mismo ocurre con una Jaya, un animal salvaje, Kasher, que fue sacrificado ahí en la Zara, también hay que quemarlo. Yishtiku, ellos se quedaron callados, no tenían respuesta para esta pregunta. Atulekame de Rava, ¿fueron a ver a Rava? A Marleu les dijo, Rava, Palga, Okimneji, Aja. Dice, este que hizo la pregunta, hace así preguntas para molestar solamente. Dice, Memayas Kinnan, ¿de qué estamos hablando? Que gon, Xenishcata, Benintza, Terefa, es decir, le hicieron la Xajita a este animal, y se encontraron que estaba Terefa, es decir, que tenía el pulmón perforado, tenía algún problema en el cerebro. Pero la Ximón es también, y la Ximón va según su punto de vista. Detaña, como se enseñó en una Bereita, la Xajet, Terefa, el que de huella a un animal que es Taref, que ya se sabe que es Taref. Y de la misma manera, y se encuentra después que el animal estaba Taref, es tanto uno como el otro. Cuando son Xulín, animales que no son Kodesh, y se hizo dentro del Betamigdash, Ravishimón permite darle provecho, y los Jajamim lo prohíben. Muy bien. Vimos en la Mishnah, Mejarán, todas estas cosas que está prohibido sacarle a Nahá, si las vendí, y Vekidesh, y consagré con ese dinero, ve de Mejem a una mujer, Mekudesh, la mujer queda consagrada. Benalán, ¿de dónde lo sabemos? Con respecto a aquellas cosas que son, que fueron destinadas a la idolatría, que se puede coger y tomar ese dinero, lo que costó, y será Jerem apartado, excomulgado, como él. Todo aquello que tú haces, que vaya a ser como ello, como la idolatría. Eso es lo que va a hacer Jerem. Y de ahí, salvo todas las prohibiciones de la Torah, salvo la Boda Zara, quedan permitidas. Y por qué no lo aprendemos de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos tanto este versículo que nos habla en este sentido con respecto a la idolatría. Y lo mismo que nos dice un versículo que habla sobre el Shevit, sobre la Shemitah, y son dos versículos que hablan de lo mismo, que no serían necesarios. Y dos versículos de Jerem. No se puede aprender de ellos. Ya lo vimos en varias ocasiones. Entonces, dice, explica la Gamera, dice, el tema de la idolatría es lo que acabamos de ver. ¿Cuál es ese versículo que habla del Shevit? Que no sería necesario. Dice, porque el año del jubileo es él, Kodesh consagrado será para vosotros. Igual que aquello que es Kodesh, tú lo puedes intercambiar por dinero. También el Shevit lo puedes intercambiar por dinero. Y, ¿acaso no está dicho también lo podríamos entonces también decir que si aquello que es Kodesh, yo lo puedo intercambiar por dinero y eso que era Kodesh ahora se vuelve profano. Entonces, también, lo del año de Shevitah, si lo intercambio por dinero, sale a ser profano. Talmud lo mar. Por eso nos dice el versículo, tal y como es Ketsad. ¿Cómo es esto? La Kage compró pero Chavit compró frutas de Chavit pero Chavit con las frutas de Chavit compró carne. Tanto uno como el otro se tienen que eliminar en el momento en el que se eliminan las frutas de Chavit. La carne porque fue consagrada por la santidad de Chavit y las frutas porque ellas mismas son frutas de Chavit. Ahora, si compró con carne peces y la carne salió de su santidad y los pescados entraron a ser Kodesh ahora. Ahora, ya compré con los peces, compré vino. Dejan de tener la santidad de los peces ahora tiene el vino. Beyayin shemen con el vino compré aceite y atzayayin ni chna shemen sale el vino de la santidad entra el aceite. ¿Cómo es esto? Aharon, Aharon, aharon nipal da Shevit u peri atzmo azur es decir, el último, último es el que toma la santidad del Shevit para juntarse con la fruta en sí misma que está prohibida. Aniha, esto va muy bien ¿para quién? Le mande a amar para aquel que dice emmelamtín que no se aprende de dos pesuquim el además de amar pero para aquel que dice que si se aprende que es lo que vamos a decir en realidad lo que vino a escribir es una exclusión está escrito aquí porque es está escrito ahí ese año ni de pero otro tipo de prohibición no muy bien pasamos a otro tema dice la Mishra el que consagra a una mujer con Terumot es decir la Terumat Gedolá que se le da al Kohen o con Diezmos que se le da al Ledi o con Maaser Shení o con los regalos de la Kiruna el brazo las mejillas el vientre o con agua de jatat de la Pará Duma o con las cenizas de la vaca roja la mujer que la consagrada va a Filo Israel incluso que esa mujer no sea Kohenet y sea Israel Amarula dijo es decir es decir esto que cualquier judío puede dar su Terumat al Kohen que él elija y puede cobrar a ese Kohen para que le dé a él la Terumat es decir tenemos la posibilidad de decir ¿sabes qué? si quieres que te dé mi Terumat yo se la puedo dar a quien quiera pero si quieres que te dé a ti dame una moneda o dame un hazme un favor entonces dice no se considera dinero pregunta la Gemara veamos aquí de esta Mishnah justamente que si se puede consagrar con ello entiende la Gemara que incluso que es Israel quiere decir que estamos hablando de una Tobatana justamente Amarle le dijo Tebalim aquí estamos hablando de un Israel que le cayó en herencia cosecha que estaba Tebel que no se le había separado los Terumat y los Maserot lo heredó de su padre mi Bet Abimo perdón de su abuelo que era Cohen entonces recibió esas Terumot recibió esa cosecha que era Tebel de su abuelo que era Cohen y opina el Taná de nuestra Mishnah Matenot Shelo Hurmú es decir aquello que no fue separado que es decir esos son como si ya se hubiese separado por parte de su abuelo ya hubiese separado le vino a preguntar el provecho de un el bien que le va a dar el provecho a alguien se considera dinero o no Amarle le dijo Tenituha lo estudiamos en la Mishnah que consagra con todo esto Terumat Maserot con los regalos de los Kohanim con el agua de Jatat con la ceniza de la vaca roja que era consagrada la mujer Afilo Israel incluso que sea un Israel Amarle le dijo Rabihiya Barabin La Boquimna de Israel Shena Afilo Tebalimi Betabi Imo Cohen acaso no hemos dicho que eso se establecía en el caso en el que a este Israel le recayó una de herencia una cosecha de su abuelo que era Cohen Amarle le dijo Rabuna a Rabihiya Barabin Te tienes que avergonzar Rabihiya Barabin porque que la intención de Rabuna era decirle que tiene que apartarse de esta enseñanza es decir no hay ninguna en ella Amarle le dijo Rabuna Ajika Amina esto es lo que yo quise decir Rab Asi de Utsal Mimakom Shinikra Utsal es decir no le dijo no le dijo mal le dijo no eres como Rabasi de Utsal de la ciudad llamada Utsal Rabasi de Utsal Kakabateh Digamos explica la hermana digamos que esto es como la discusión entre los Tanai Hagonev Tiblo el que roba cosecha que estebel de su compañero le tiene que pagar el ladrón le tiene que pagar por lo que robó incluso el valor de la Terumah y del Maser que hay en él libre Rabi discrepa con esto y dice solamente paga el valor del Julín de aquello que no es Kodesh que no se va a separar como Terumah como Maser como nada Es decir que él podía haber dado esos regalos a los Kohanim que él quisiese y eso lo podría vender y entonces se considera como dinero Omar Zavar Rabi Yosip Rabi Yudá opina Tobatana en Amamón que esa Tobatana no se considera dinero la Gemara rechaza esto y dice no que la Tobatana no se considera dinero aquí estamos hablando de un caso en el que le cayó cosecha Tebel de su abuelo que era Cohen Estamos hablando de que esas partes que había que separar que no fueron separados es como si se hubiesen separado ahí está la discusión Es como si ya se hubiesen separado Omar Zavar que no es como si se hubiesen separado y tiene que volver a separar y si quieres decir podemos decir que en realidad sí que es como si se hubiesen separado y que el beneficio de la Ana no es en Amamón no es como dinero y aquí en realidad están discutiendo sobre la opinión de Shmuel pues dijo Shmuel un solo grano de trigo ya exime a todo el montón de trigo de la Terumá de Mar Zavar es decir Mar Rabi dice él opina como Shmuel no opina como Shmuel entonces por eso haber quitado si tiene que pagar además todo lo que fuese Terumá con un solo grano que pagase el ladrón sería suficiente entonces por eso discuten si quieres decir que no está la enseñanza de Shmuel lo que tenemos aquí es el motivo de Rabi que los sabios quisieron multar al ladrón para que no piense que la Terumá que está con él que es como dinero que no se le va a cobrar y entonces dice bueno por lo menos una parte me voy a quedar y no voy a pagar por ello si quieres decir otra explicación de Kule Alma todo el mundo dice que sí tienen lo de Shmuel la explicación de Shmuel ¿cuál es el motivo de Rabi el hijo de Rabi que lo multaron los sabios al dueño ¿por qué? porque no tenía que haber dejado esa cosecha sin haberle separado las Terumot y los Máser estudiamos en la Mishnah el que consagra una mujer con Terumá con los regalos de los Kohanim con las aguas de la vaca roja con las cenizas de la vaca roja a la mujer esa mujer queda consagrada a pesar de que él sea Israel tenemos una oposición de una veredita estudiamos en Bejorot Hanotel el que toma un salario por juzgar sus juicios quedan anulados Lehaid para testificar para testificar su testimonio queda anulado para salpicar el agua de Jatat o para consagrar es decir para mezclar la ceniza de Jatat con las aguas para hacer las aguas de Jatat sus aguas son como las aguas de una cueva es decir son aguas serujim que apestan y su ceniza es como si fuese ceniza de la de la sartén ahora nuestro Mishnake dijo que si un hombre consagra con esto quedame kudeshet entonces se entiende vamos a decir que puede recibir una recompensa por así decirlo de estas aguas etcétera etcétera que va a ser que va a poder consagrar a la mujer con ella Amarabaya dijo que la ocasión de dificultad uno está hablando de una recompensa dice de llevar las cenizas de un lugar a otro o de llenar los utensilios de agua que por el esfuerzo que él hace se le está pagando por ese esfuerzo el otro lado donde dice que es como si fuese ceniza normal y de agua que apestaba ahí estamos hablando de que cobraría ¿por qué? por salpicar o por mezclar el agua además así está explicado de manera meticulosa en las palabras que trajeron en la explicación de Abayen de Katane está enseñando nuestra Mishnah con aguas de jatat y con la ceniza de la vaca que se entiende todavía no están mezcladas y en Bejorot te está enseñando es decir salpicar y consagrar es decir mezclar Shmamina efectivamente también lo podríamos haber deducido de cómo el lenguaje es meticuloso en este caso hasta aquí llega la página 58 terminamos con ello el segundo capítulo volveremos a ti capítulo Aish Mekadash B'Azrat Hashem Ibelin Nader Kizku ve'insu B'Azrat Hashem B'Azrat Hashem